¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal a un nuevo video. Pues el día de hoy, amigas, voy a terminar de mudarme por fin, ya que aquí estoy en la ex casita. Voy a sacarle estufa ahorita, la tía Mari me va a ayudar. La vamos a fumigar allá afuera porque tiene cucarachitas. Ya mire todos sus comentarios que me andan regañando que me llevé cucarachas para allá, para mi casa nueva, amigas. Y no, amigas, no me llevé ninguna. Ya chequé todo, fumigamos todo antes de llevárnoslos. Y la verdad que se los juro que ni una ni una cucarachita se quedó por allá. Se los juro y se los prometo. Pero pues no quisiera llevarme cucarachitas, amigas. Y también mi lavadora porque es lo que falta. Bueno, faltan muchas, muchas cosas más. Pero pues ahí no, amigas, ya lo que quiero es terminar porque ya es miércoles hoy. Hoy es miércoles santo, ya mañana es jueves santo, viernes santo, sábado santo. Se atravesó la semana santa y yo no estoy terminada de instalarme en la otra casita. Pues síganme acompañando de este segundo día de mudanza. Así que sigan viendo. Lo primero que hice fue ir a la tienda a pedirle al señor cajas para poder guardar mis cosas. Para transportarlas de aquí de mi ex casita a la casita nueva. Lo primero que voy a hacer es pues ayudar aquí, a limpiar aquí. No, voy a extrañar demasiado este lavastrastes que mi esposo me estuvo haciendo hace como dos añitos. Pero bueno, prosigo a juntar la basurita ya que dejé pues medio limpio esta área. Ahora sí voy a estar guardando mis sartenes, mis platos, mis trastes, mis utensilios. Y en la segunda caja voy a estar guardando cosas pues como de adentro de la recámara. Como los ganchos, maquillaje, cremas, etc. Voy a estar también desocupando la estufa porque ahorita la voy a estar fumigando. Y más tarde mi esposo va a venir por ella en el carro, en la troquita para llevárnoslas a la nueva casita. Y pues ando viendo aquí que sirve, que no sirve, que dejo, que no dejo. Y bueno, casi la mayoría de cosas que había aquí abajito de la estufa pues son cosas pues que aceites de carro, pues las ménsulas, de este, como cintas, taper, herramienta, todo eso. Bueno, ya que ando por acá también voy a aprovechar a limpiarla, a quitarle este papel aluminio que ya estaba muy sucio. Ya una vez que desocupé la estufa, ahora sí la vamos a estar sacando para proceder a fumigarla. Bueno, ya fumigue la estufa, ahora me voy a pasar al cuarto. Como ven, en esta jabita tengo pues todos mis zapatos, en esta bolsa tengo pues ropa de frío, y también la maleta que no sé si llevármela, la tele también, que aún no me la he llevado. Y como les dije, en esta caja voy a guardar pues cositas de la recámara. Como ven aquí, hay ropa por allá, ropa por acá, así que le estuve encargando a mi hijo dos bolsas negras gigantes para guardar la ropa, ya sea ropa limpia y también ya sea ropa sucia. También ahorita nos vamos a llevar la lavadora, pero antes de llevárnoslas estuve aprovechando para echar una lavada, ya que tengo demasiada ropa, porque en estos días que he andado del Tingo al Tango, ni chance me he dado de lavar, porque ya saben, con esto de la mudanza pues siempre uno se estresa y es un revoltijo, es un chau amigas. Así que aprovechando el solecito también, ya que tenía tres días, oscurecido el cielo, muy nublado, nevando casi. Entonces pues ya, este día amaneció mejor y pues aquí ando aprovechando. También voy a estar guardando toda la ropa sucia en esta bolsa, como ven y como les dije es demasiada. La tía Mari me anda ayudando. La mayoría de estas ropas son chamarras, son suéteres de frío, que yo ya los hacía guardados. Y que no amigas, que el frío no se quiere ir, pues ahí tuve que sacarlos para lavarlos y aquí se quedaron afuerita. Un día después amigas, porque ya no les pude seguir grabando. Y como ven, aquí ya está mi estufita. Bueno amigas, como ven, tengo un desastre. Miren, miren, acabo de limpiar y ¡ay no! Pero bueno, ya manos a la obra, vamos a acomodar. Hoy es jueves santo amigas, hoy es jueves santo. Como dicen amigas, que este día no se hace nada, porque pues es jueves, cuando pasó lo de Cristo. Pero pues amigas, es imposible no hacer nada con tanto desastre que tiene uno por acá en esto de la mudanza. Imagínense amigas, que me quedé hace tres días, no pues no. Y pues, ay no, tengo que tener la casa al 100, porque parece que a lo mejor amigas, mi mamá va a venir a visitarme. Como les dije, pues yo no voy a salir fuera de la ciudad, así que pues ella a lo mejor viene a visitarme. Pues quiero que la caja esté bien bonita, acomodadita, por si ella viene mañana, que es viernes santo. Así que ahorita no sé por dónde empezar, se los juro que no sé qué hacer. ¡Vaya, ese! ¡Ese! Bueno, ese a Allison que es la mesa. ¡Pues yo me ayudo! ¿Tú me ayudas, mi amor? Bueno, Allison, siempre anda de comida. Pues bueno, vamos a empezar acomodando aquí la cocina, como limpiando, pues. Después empiezo a acomodar las cosas y todo eso. Ay, esta cortina la voy a quitar, amigas, porque se mira muy fea por allá. Así que pues sigan viendo, amigas. Bueno, ahora sí empezamos con toda esta cosa de la limpieza. Voy a empezar por la mesa a sacar los trastes, los platos del desayuno. Va a ser una limpieza y acomodo muy a fondo para que ya esta casita vaya agarrando forma. Como ven, pues aquí tengo mis trastes en el lavadero. Aquí va a ser mi próximo lavatrastes, ya que pues no tengo. Espero encontrar en estos días uno por ahí en el Mercado Place para poder comprarlo, ya que es muy necesario. Voy a quitar la cortina esta porque siento que se ve muy feita, amigas. Ya está como viejilla. Y pues así ya me apuro a ponerle las otras. Voy a estar abriendo todas las puertas para que entre luz. Aquí está la tele, también ya no las trajimos, pero no la hemos instalado ya que ocupa taladro y un show. Así que pues más tarde mi esposo va a estar haciendo esto. Voy a salir aquí afuerita a lavar el trapito rojo con el que voy a estar limpiando la mesa, el refrigerador, la estufa y todo por allá adentro. Bueno, y ahora sí, manos a la obra, a limpiar bien esta mesa gigante con ese trapito. También voy a limpiarle unas manchitas que tienen por ahí las sillas. Como ven, pues tengo todas las puertas abiertas, tengo las ventanas también abiertas. No sé por qué, amigas, pero nunca me ha gustado limpiar en lo oscuro, ni tampoco estar en lo oscuro. Solamente en la noche ya cierro todo, pero en el día me gusta tener todo abierto. Si no, siento que estoy como ahogada. Me voy a pasar a darle una limpieza bien express, bien express, bien profunda que diga al refrigerador. Ya que tenía mucho que no se usaba. De hecho, allá en mi casa estuvo desconectado como una semana y no lo había limpiado. Así que voy a lavar todos, pues las cosas que van adentro. Esta olla, no sé cómo se llama este frutero, donde va la fruta, la verdura. Voy a poner a remojar también, pues estas cositas blancas. Para poder que todo quede extremadamente limpio. Para que esté listo, para poder llenarlo de mandado, de despensa. Ya que de hoy a mañana voy a estar yendo. Voy a comprar todo, todo, todo lo que me hace falta. De carnes, de verdura. Lo que es todo, amigas. De comida hasta limpieza, hasta cosas del hogar. Así que pues vamos a darle, vamos a limpiar. Para que esta casita pues ya quede más armoniosa. Que se sienta pues ya la buena vibra. Que te den ganas de estar aquí. Porque la verdad los primeros días sí me la llevaba muy triste. Bueno, todavía no me impongo del todo. Porque imagínense, amigas. Yo tenía cinco años en la cuadra de mi casita. O sea, no salía de la misma cuadra. Me cambié de casa como dos veces, pero en esa cuadra. Entonces pues sí siento como raro, no sé, el cambiarme. Pero pues todo sea para bien, amigas. Todo sea para bien. Y pues vamos a tratar de motivarnos, de no achicopalarnos. Porque va a ser peor. Así que pues ya saben, mi hobby, la limpieza, los videos, ustedes, mis niños, las rutinas. Y pues espero que se queden por acá para que ustedes sean parte de todo eso. Y no me dé la depresión. Para que ustedes estén para mí y yo también estar para ustedes. Por si algunos de ustedes, mis hermosos seguidores o seguidoras, está pasando por algo similar a lo mío. Ya sea una depresión, un problema de pareja, un problema familiar, un problema de salud. Espero pues yo sacarles una pequeña sonrisa y más que nada entretenerlos con mis videos. Que se les olviden un poquito pues los problemas. Ya que a mí sí, amigas, al estar aquí platicando con ustedes. El estarles compartiendo mi vida. El distraerme con sus comentarios. Con su buena vibra que me echan. La verdad que me sirve demasiado. Para no estar ahí como quien dice clavada en la depresión. Y esperemos y así sea con el favor de Dios. Se viene mucho contenido bueno para el canal. Y contenido que a ustedes les encanta. Bueno, ahora seguimos aquí con la limpieza del refrigerador. Ahora me voy a pasar a la parte de arriba del congelador. Ya que había como sangre pegada de las anteriores cosas que tenía. Voy a limpiarlo primero con el trapito húmedo. Después voy a lavar el trapito. Y lo voy a estar echando en jabón. Para enjabonar bien pues toda esta parte. Y después volver a enjuagar el trapito. Volver a limpiar y luego volver a enjuagar. Y así sucesivamente. Ahora voy a estar limpiando la estufa por segunda vez. Sí, amigas, por segunda vez. Porque anoche mi esposo después de la fumigada que le dio. Pues la estuvo lavando por dentro. Por fuera me toca a mí. Le echó cubetadas de jabón. Le talló todo. Para que pues no oliera mucho a fumigante. Así que ahora a mí me toca lavarla. Limpiarla por fuera. Como ven aquí le estoy quitando los pilotos. Así se llaman creo. Estas cositas. Estas, ¿cómo se dicen? Verás. Bueno, ahí ponganme en comentarios cómo se dicen. Para poder llegar a más profundidad. Y quitarle pues más la suciedad. Le voy a tallar muy bien con este trapito húmedo que tengo por acá. Con jabón. Y amigas, la verdad que huele demasiado a fumigante. Muy, muy penetrante el olor. Y eso que mi esposo la estuvo lavando como les digo. Pero bueno, esperemos con el paso de los días se le quite. Porque me trae un poco atarantada. Ahí ando como limpiando y como atarantada por lo mismo. Pero bueno, vamos a limpiarla. Para que ya quede bien limpiecita por fuera. Aquí se me acerca mi niña, la Sofi. Y me dice, mami, yo te quiero ayudar. Bueno, le dije, agarra el trapito y termina de limpiar la estufa. Bueno, ellas siempre que me miran limpiar, me quieren ayudar. Y bueno, amigas, cuando puedo les digo que, bueno, agarra el trapito. Ayúdame a hacer esto. Cosas facilitas para que ellas desde chiquitas pues se vayan enseñando a la limpieza. A que vayan sabiendo, amigas, lo que es mantener una casita limpia. Y así. No es algo muy pesado, pero es fácil de hacer para ellas. Aquí también, miren, anda queriéndome ayudar a limpiar los quemadores. Pero le dije que no, que yo lo iba a hacer. Que solamente me ayudara ahí a acomodarlos. Y como ven, amigas, este es mi estropajo, el trapo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Pues que se me olvidó traerme mi estropajo de mi casa. No me traje nada, nada, nada. Y tampoco he comprado. Así que pues el trapito va a ser el estropajo, el limpiador de todo el video. Aquí la Sofi me dijo que me quería ayudar a lavar los trastes, amigas. Y yo, no Sofi, sí que te quiero ayudar a lavar los trastes. No Sofi. Bueno, le dije, ya me convenció. Y le dije, bueno, limpia estos utensilios del refrigerador, estas piecitas. Y pues aquí la verán bien contenta a ella. Bueno, amigas. Unos momentos después de que ya lavé estas cositas para la estufa, para el refrigerador, pues ya las voy a meter porque ya están secas totalmente. Con el solecito pues se terminaron de secar. Y con el airecito, también los pilotos. Aquí las niñas andan ayudándome, siguen ayudándome a lavar los trastes, dicen. Y bueno, acompáñenme a acomodar esto ya adentro, para que pues ya vaya agarrando forma la cosita. Amigas, ocupo un papel aluminio que tengo hasta el fondo de aquí, creo. Me falta acomodar todo esto, amigas. Y no sé dónde. O tendría acá el papel. Ah, aquí está. Ya lo hallé. Aquí está el papel aluminio para ponerlo pues ahí en las cositas. Bueno, después de que eché a perder dos pedazos grandes de papel aluminio, ya el tercero ya me salió, es que la cajita trae como unos dientitos, pero no los supe utilizar y las estuve trozando muy mal. Y la tercera trozada que le di, pues ya fue la vencida y ya estuvo quedando. Me gusta que queden largas para poder metérselas ahí, entre el huequito que está de la cabecera a la estufa. Y también de acá de enfrente me gusta que pues quede hasta abajo, o sea que cuelgue. Ya una vez que las puse, pues ya acomodar los quemadores y las parrillitas ya para que se vea bien. Y más que nada para que permanezca por más tiempo limpia. Ahora sí me paso a acomodar las parrillas en el refrigerador. La primera la estuve poniendo súper fácil y la segunda estuve bateando mucho. No podía, la metía, la volteaba, la ensamblaba diferente y no. Ay no amigas, qué desesperación. Pero bueno, ya a lo último ya pude acomodarla bien. Bien, ya lo último es los tapetitos, estos que van aquí arriba y la canasta donde va la fruta. Como ven aquí tengo todos los trastes en la mesa, ya los saqué de las cajas. Y ahora voy a estar organizando muchos trastes de aquí, ya no quiero. Muchos trastes sí, así que los voy a estar separando. Ya puse dos jabas afuera, una con las que sí y una con las que no. Los otros trastes que no voy a estar utilizando aquí, se los voy a llevar a mi papá. Porque a él también le van a hacer falta por allá en la casita. Luego con el mismo trapito voy a estar limpiando este mueble café donde pongo los garrafones de agua abajo. Y en la parte de arriba voy a estar poniendo pues mis trastes limpios en la bandeja gris, en el recipiente que siempre los pongo. Ya lo estuve lavando allá afuera. Ya solamente estoy esperando que se termine de secar para poder meterlo. Y ya después de lavar los trastes pues ya acomodarlos. Hacemos una pequeña pausa. Ando muy mareada, muy atarantada. A lo mejor es porque no hemos comido. Y pues no, no he comprado mandado. Apenas vamos a ir a la tarde. Así que estamos comprando en la tienda. Yo creo que lo más fácil, amigas, voy a hacer una chimichanda. Para medio atarantarnos. Y ahorita ir a comer algo en lo que compramos mandado. Como la estufa la fumigaron ayer. Mi esposo la estuvo fumigando. Y el refri pues también viene fumigado. Y todo. Y el olor está muy, pues no muy fuerte porque ya se está yendo. Estuvo la estufa casi ocho horas. Le pasó el olor. Pero pues aún sigo mareada porque sí huele un poquito. Pero ese olor me tiene como atarantada. Por eso tengo abierto todo. Tengo abierto las puertas. La ventana para que se ore. Y pues se les salga un poco ese olor a insecticida. Y pues así. Aquí tengo las tortillas. El frijolito. Mandé a Jorjito a la tienda por queso. Para echarle queso adentro. Y pues bueno, amigas. Síganme acompañando. Manos a la obra para ponerme a hacer las chimichangas. Esta es una comida, amigas. Fácil, rápida, económica y súper rica. La tortilla de harina. Ya se la saben ustedes, amigas. Ya que siempre se las ando haciendo por acá en el canal. Son las famosas chimichangas de Sonora. Le embarras frijolito. Le echas un... Pues una tirita de queso chihuahua. Queso para quesadillas. Queso lala del que ustedes quieran. Queso oaxaca. Y le hacemos como un doblecito para que quede todo enrolladito. Luego me paso a dorarlas y nombre, amigas. La acompañan con una salsita, media crema, con un ranch. Con lo que ustedes quieran y nombre. Se van a acordar de mí. Aquí mi esposo me anda ayudando a dorarlas. Ya que yo pues ando así, amigas. Como caricatura por la casa. Y miren, aquí lo miran. Vienen hace en dos. Aquí ya están saliendo las chimichangas. Y miren qué crujientes. Qué ricura. ¿A poco no se les antoja, amigas? Aquí yo le estuve echando aderezo blanco. Y arriba una salsita. Como ven, pues ya estamos todos comiendo en family. Hoy jueves santo. Y miren, aquí tengo pues un video del significado de este día. Amigas, pues estuve encargando cuatro forritos para mis sillas. Ya que como saben, pues es nuevo el comedor. Apenas tengo pues, yo creo que el mes con él. O menos, no sé. No recuerdo exactamente que ya lo compré. Y pues encargué estos forritos por allá en Temu. Ya que pues no quiero que se me ensucien. Como ven, pues sí. Ya está un poco sucio. En algunas partes. Y pues voy a estar lavando las sillas. Pero ahorita no. Por mientras, antes de que se me ensucien, pues más. Le voy a poner estos forritos. Pero hay un problema, amigas. Que yo estuve encargando cuatro forritos. Porque cuando yo encargué los forros por Temu. Tenía solamente cuatro sillas. Te faltaban pues dos sillas que tenía empaquetadas. Por falta de espacio. Pero pues como aquí ya estuve pues poniendo todo el comedor completo. Que son seis sillas. Pues me van a estar haciendo falta tres forros. Yo creo que esos los voy a encargar pues en otro pedido. Pero bueno, amigas. Acompáñenme a ponerle estos forritos a mis sillas. Haremos changuitos para que sí le estén quedando. Porque creo que pues mis sillas sí son un poco anchas. Un poco grandes. Así que acompáñenme a ponerle estos forritos. Bueno, aquí ya empezamos con la primer silla. Y amigas, estoy batallando mucho al momento de colocarlas de la parte de arriba. Que ya como les dije, mi silla pues es más ancha de arriba que de abajo. Y no hombre, pues batallé un poco. Pero sí, lo bueno que la telita esta, la funda, estira demasiado. Y ahí la estuve estirando lo más que pude. Para poder pues que le quedara bien. Y miren amigas, qué bonita se ven. Ustedes qué opinan. Aunque la verdad sí voy a extrañar. Pues ver todos los días la silla original. O sea, el diseño original. Que es como de botones así como hundidos. Pero bueno, todo sea porque estas sillas permanezcan limpias. Durante mucho tiempo. Durante muchos años. Para el día que yo me vaya o no sé qué vaya a ser. Pues me las lleve intactas. Como saben, pues tengo tres niños. Y no falta amigas que jalen la silla con la mano sucia. O que a la silla le salpique pues aceite. Le salpique comida. Ustedes ya saben, los accidentes pasan. Así que pues qué mejor que tenerlas protegidas con estas bonitas fundas. Ya que ustedes me estuvieron animando a comprarlas. A encargarlas por allá en Temu. Porque yo tenía pensado forrarlas con un hule transparente. Más que nada como tapizarlas. Pero también estuve leyendo en comentarios que se hacía muy feo el hule. Que se ponía amarillento. Y que mejor que me compraba los forros. Y pues miren, aquí están. ¿Qué les pareció? Díganme cómo se ven. Siento que riman un poquito más con la sala. Son las únicas dos que me faltan allá al fondo. Pero bueno, ya será después. En el próximo pedido que haga por allá en Temu. Pero mientras, así van a estar. Déjenme en comentarios qué les pareció. Si se miran más padres. O si las dejo mejor sin funda. Las estaré leyendo. Pues bueno, amigas. Después de comer y todo el show. Pues volví a limpiar la cocina. Porque pues ya saben el desastre que queda cuando uno come. Y ya solamente me queda esta caja para acomodar. Y aquí en el cuarto pues otras cositas. Y yo, ay, no, no, no. También me falta lavar los trastes. Pero pues eso lo voy a lavar más en la otra, amigas. Y ya no los voy a grabar porque pues ya. No sé si lo habían notado, amigas. Pero me pinté el color de cabello. Es un color así como. Es rubio dorado. No es rubio cenizo dorado. Algo así. Pero siento que se me mira padre, amigas. No sé, me gustó mucho. Me gustó demasiado. Que se mira así como reflejitos en el sol. Así como güerito. Y, amigas, también estoy muy contenta. Porque me acaba de llegar un paquete de temo, amigas. Para decoración del hogar. Esto, esto no es colaboración, amigas. No, crean. Esto yo lo encargué por mi propia cuenta. Porque dije yo, yo voy a encargar cositas para mí. Porque pues quiero decorar mi casa. Ya vienen dos paquetes más en camino. Este fue el primero. Y pues miren, amigas. Pues bueno, amigas. Les voy a decir qué fue lo que encargué. Fueron como cinco cosas aquí. En el otro pedido se encargué muchas cosas más. Pero bueno, se los voy a enseñar. Nada pierdo con enseñárselos. De todas maneras, pues todavía no los voy a utilizar. Hasta que voy a decorar las partes de la cocina. Y partes del baño. Esta cajita, ¿qué será? Ah, las cucharas. Miren, amigas. Las cucharas. Ay, las cucharas que yo quería. Miren, amigas. Miren, amigas. Son cucharas para la cocina. Pues ya que decoren mi área de cocina, las voy a estar poniendo ahí. Todavía no. Pero la verdad que sí. Mira, son de madera. Son así color nude. Me gustaban mucho. Ay, qué hermosa. Bueno, cucharitas. Esta es una cajita. Es una loncherita para Allison. Para el regreso a clases. A Sofía se la encargué en el otro pedido. La verdad no sé por qué no le encargué dos. Se me fue. Le va a servir mucho. Ahora para los lonches. Miren, amigas. Musas. Trae así. Y acá en la tapa trae una puertita secreta. Que conduce a las cucharas. ¿Esto qué es? No sé qué es. Ah, ya sé qué es. Es un portatazas. Pero si ya lo van a ver en el video que haga de la decoración de cocina. Voy a estar. Miren, amigas. A ella me llevo una cortina de baño. Ay, qué bonita, amigas. Bueno. Les voy a dar como un spoiler. Miren. Es de estos colores. Verde. Con blanco. Trae unas figuritas por acá. Pero bueno. Esto lo van a ver ya que haga la decoración de baño. Esto no es colaboración ni nada. Pero quiero que sepan que sí tengo código de descuento en Temus. Se los voy a estar dejando aquí en la descripción del video. Para que ustedes vayan a utilizar mi código. Para que tengan un descuento de un 30 y un 50% de descuento. Y bueno, amigas. Yo creo que ya voy a despedir el video. Ya voy a ponerme a hacer otras cositas. Ya son las 3 de la tarde. Toda la mañana anduve así como caricatura. Haciendo, acomodando, limpiando, etc. Es momento de darme un break. No sé qué voy a hacer. Me voy a poner yo creo que a editar este video. Y pues mientras llega mi esposo. Porque ahorita se fue a trabajar. Y así, amigas. Amigas. Pues ya me voy a despedir ustedes. Denle un like a mi video, amigas. Ya que es muy, pero muy, 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 muy importante. Que ustedes me apoyen con un like. Se los agradecería de todo corazón. Igual que se suscriban a mi canal. Y también que ustedes me ayuden pues a ver los anuncios, amigas. Ahí no le pongan a omitir a mi anuncio. No sean malitas. Cuando dura más de 2 minutos o 1 minuto, pues sí. Pero cuando dure 30 segundos, 10 segundos, amigas. No les cuesta nada reproducir el anuncio. Por favor, amigas. Por favor, por favor. Se los pide su queridísima amiga Paula López. La tiesa. Pues bueno, amigas. Ahora sí ya me voy. Me despido, sin más que decir. Les mando un beso. Las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.